Muy buenas a todos amigos, amigos antes de empezar este vídeo y que sepáis por qué he puesto de título ¿Qué opináis? Hago una serie, tengo que contaros una historia Estamos en Civilization 6 y no, no es mi Civilization 6, estoy en la cuenta de un amigo Y os cuento antes la historia para que entendáis todo Hace mucho tiempo, no sé exactamente si fueron 6 años, 7 años, yo sé que fue hace bastante Jugué a un Civilization, no sé si fue el 3, no sé si fue el 4, no lo recuerdo exactamente Pero me acuerdo al 100% que jugué a un Civilization y me enganchó y me encantó una barbaridad Horas y horas jugando y fue un juego que me gustó mucho Desde ese Civilization, no sé por qué la verdad, no volví a jugar a uno Pero este, que salió hace apenas un par de semanas creo, o cosas así, o incluso hace una semana Pues he estado viendo vídeos, he estado viendo análisis, he metragado gameplays de 40 minutos Me estoy informando muchísimo, me llama muchísimo la atención, no sé por qué Por una parte me encanta, me atrae, digo, qué pasada, qué pinta tiene Pero por otra parte un 0,5%, un 1%, no lo sé exactamente Digo, es que este juego me gustará, me encantará, yo creo que a la vez me gustará O sea, me encantará, me volverá loca, pero habrá ciertas cosas que no me gusten ¿Por qué no lo subo al canal, Sito? Podría estar bien, no sé cómo reaccionaría la gente hasta este juego Es como que un juego que me llama una barbaridad, pero por otra parte digo, a lo mejor no me llama tanto Pero he dado el paso, he dado el paso a subir este vídeo ¿Qué quiero decir con esto? Que yo recuerdo 100% que jugué a un Civilization y me encantó Y este es Civilization VI, con los gráficos que han sacado así un estilo más cartoon Lo bien hecho que está artísticamente, las facciones, las civilizaciones, el mapa No sé, luce todo tan bien a un colorido tan bonito Que es como que te entran ganas de jugarlo Y aparte, la verdad es que en mi canal tenemos que reconocer que juegos así, estilos vistos desde arriba De gestionar, no hemos subido ni Gears of Iron, que Gears of Iron sí que es un juego Como digo, personalmente, que no me gusta y no me llama a nada Pero este Civilization VI me llama muchísimo Soy un jugador completamente novato O sea, jugué, como digo, hace 6 o 7 años al... no sé si fue, como digo, al 3 o al 4 Pero no sé jugar nada, o sea, soy novato al 100% O sea, soy nefasto en el juego porque no he jugado Pero, como todo juego, es cuestión de aprender Entonces, yo la pregunta que os lanzo Yo no lo he comprado porque es un dineral y ya sabéis, amigos, que hemos comprado El Titanfall 2, el Mafia 3, el Battlefield 1 Me he gastado mucho dinero en juegos quitando que a un juego me lo haya regalado un amigo Entonces, yo no soy multimonario Entonces, tenemos, amigos, la grandísima suerte de que un amigo youtuber Me ha hecho un detallazo, se llama Javi360, que muchos lo conoceréis Ha tenido un detallazo conmigo, se lo he agradecido una barbaridad Y 2K, que son los creadores de Civilization 6, va a enviarle un código a Javi360 Y me lo va a regalar a mí porque él ya tiene el juego Entonces, ha sido un detallazo, le di las gracias Le dije, joder, Javi, de verdad, que detallazo Se lo rechacé, de hecho, pero al final se lo acepté porque me insistió y fue un detallazo ¿Vale? Entonces, la clave, no sabemos cuándo le llega Creo que es a finales de semana Entonces, vosotros seguiríais una serie del Civilization 6 Pero, tenéis que entender que soy completamente novato Me tendríais que en los comentarios, pues, hacer críticas constructivas y juntos aprender Es un juego, de verdad, amigos, que me llama una barbaridad Y creo que hacer una serie del juego en este canal Y añadir un juego de gestionar Y un juego diferente a lo que estamos acostumbrados en el canal Aunque ya sabéis que en el canal subo muchísima variedad Hay juegos de todo tipo Y ya, metiendo este juego, que es puramente gestión Yo creo que, la verdad, sería un canal ya que habría de todo Entonces, es un género de juego que no tenemos en el canal Y haría, como digo, una serie Es un juego que me tiene enamorado O sea, me he visto muchísimos vídeos Y yo para verme vídeos de un juego así Ya me tiene que gustar Entonces, decidme en los comentarios Quiero ver el recibimiento que tiene este juego en el canal Aunque ya os digo, como siempre hago Tengo mucha personalidad y el recibimiento que tenga o no Si me gusta mucho el juego lo voy a subir Ya sabéis que yo siempre, cuando empiezo una serie la acabo Y el juego que sea, pues, si lo subo Si me gusta, lo subo Tenga 10 reproducciones o tenga un millón Eso me da completamente igual Pero evidentemente, cuanto más recibimiento, mejor entonces ¿Qué haríamos? Fijaros Vamos a darle a crear partida A ver, vamos a irnos Como digo, no sé nada del juego O sea, conmigo tendréis que tener paciencia Mirad Voy a poneros un ejemplo, ¿vale? También os digo Voy a hacer una encuesta en Twitter El Twitter lo tenéis en la descripción ¿Vale? Una encuesta en la que básicamente vamos a elegir La civilización del Civilization 6 Si hacemos una serie Entonces, yo creo Que si mola Podríamos ser originales Porque si os dais cuenta Los grandes Youtubers Se han cogido civilizaciones conocidas Como España Como Roma Etcétera Entonces, yo me gustaría Ser muy original Y escogernos una civilización Una civilización Civilización Pasco latino hablando Una civilización diferente Como por ejemplo Podríamos cogernos ¿Por qué no? Arabia Podríamos ir Grecia me gusta mucho Eso sí que os digo Que Grecia me gusta mucho Podríamos incluso cogernos A los El Imperio Azteca Podríamos cogernos A Noruega Una civilización diferente ¿No? A lo que estamos acostumbrados O a Egipto No sé Alguna sí Que no sea lo típico de España Francia Estados Unidos No sé Una diferente Entonces, yo haré una encuesta En Twitter Como digo Evidentemente Como es lógica Pues evidentemente Cada civilización Tiene sus pros Sus contras Su forma de jugar Tiene sus mejoras Tiene sus inconvenientes Tiene sus cosas Entonces, por ejemplo Imaginaros Que me cojo a Egipto ¿Vale? Aquí pondríamos la dificultad De Príncipe Que es la mediana Ni más ni menos Pondríamos Príncipe El Egipto Lo hacía partida estándar El Egipto Tipo en mapa Pues nos ponemos Por ejemplo Nos ponemos Pangea Una masa de tierra enorme Con Islas Adyecentes Pangea Que creo que es lo que tal Y aquí podríamos Estándar El Egipto Año mapa Estándar Imaginaos que empezamos partida ¿Vale? Para que veáis un poco el juego Escuchamos Pasando por las grandes bestias De la edad de piedra Hasta los primeros pasos Erguidos del hombre Has llegado lejos Ahora Comienza tu mayor misión Desde esta temprana cuna De la civilización Hasta las estrellas Habrá quien esté subestida Pero eres astuta Y conoces muchos trucos Reina que va a traer Tu encanto Establecerá alianzas Indestructibles Con los líderes Más fuertes del mundo Mantén a tus aliados A tu lado Y serás intocable Saludos Excelencia Como tu consejera Persona Bueno Fijaros lo que os digo El juego artísticamente A mi me parece una pasada Chicos No es que tenga unos graficazos Vamos a ver O sea El juego evidentemente Como digo Pues son gráficos cartoon Pero está súper bien acabado El diseño artístico de Cleopatra Lo habéis visto Y como digo No sé nada del juego O sea Esto va a ser cuestión De aprender completamente de cero Y bueno Aquí vemos el mapa Que yo me imagino Que poco a poco Se hará más grande Y nada Básicamente era un poco Para enseñaros el juego Es un juego completamente de gestión Pero según tengo entendido A la gente Le engancha muchísimo De hecho Muchos grandes youtubers Desde Alex el Capo Revenant etc Están haciendo series Y está triunfando mucho Este juego Y mucha gente Mira mira como se mueven Mucha gente incluso Se ha llegado a tomar Como una droga Evidentemente conmigo Vais a tener que tener Mucha paciencia Porque soy un jugador Completamente novato Pero es cuestión de aprender Entonces Lo vamos a dejar aquí Quiero ver como reaccionáis Y quiero que valoréis Evidentemente Que si traigo este juego Al canal Que lo sigáis Porque De contenido No os podéis quejar De todo lo que estamos trayendo Haremos una encuesta En Twitter ¿Vale? Para el tema de De que civilización Nos vamos a coger La encuesta se hará Yo creo que a finales De esta semana Si al final hacemos serie Así que nada chicos Era básicamente Explicaros mi historia Con civilización Que ya dije Que jugué a uno No me acuerdo cual Y que me gustó muchísimo Pero que este Civilization 6 No sé por qué Me llama una barbaridad Ya no he parado de verme vídeos Y es como que me atrae mucho Por ejemplo El 5 lo veía Y decía Vale está guapo Pero no llegué a tomar el paso Y decir Pues venga Pues voy a jugarlo Voy a comprarlo No Pero este sí Este sí que he dado el paso Y decir Pues joder Es que Quiero jugarlo Es que quiero probarlo Es que quiero hacer una serie No sé Me llama mucho la atención chicos Así que sin más Espero que os haya gustado este vídeo Dejadme un buen comentario Con qué opináis Con todo lo que he dicho Y sobre todo también Pues seguirme en Twitter Por el tema De que si al final Lo subimos al canal Pues que Civilización Vamos a cogernos Que como digo Nos cogeremos una original Y también espero Que si hacemos una serie del juego Pues que tengáis paciencia conmigo Porque como digo No he jugado A ninguno Llevo 7 años sin jugar A un Civilization Y básicamente Pues tengo que aprender de cero Pero según tengo entendido Es un juego complejo Pero a la vez arcade Así que mola mucho Y espero que os haya gustado Que haya traído esto al canal Así que sin más Me despido Nos vemos en el próximo vídeo Y espero vuestra respuesta